La presidenta municipal electa de Solidaridad, Estefanía Mercado, sostuvo una productiva reunión con el presidente del Comisariado Ejidal de Playa del Carmen, José Eligio Salazar, con quien habló sobre la tenencia de la tierra y la importancia de garantizar viviendas dignas para las familias de solidaridad. Acompañado por Alberto Farfán, coordinador de la Mesa de Trabajo de Vivienda, Estefanía Mercado explicó al presidente del Comisariado Ejidal el compromiso e importancia de transformar la calidad de vida de todas y todos los solidarenses a través de mesas de trabajo enfocadas en el tema de vivienda. La presidenta municipal electa señaló que la prioridad es trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, Estado, Federación y Municipio, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que cada persona tenga un hogar digno, justo y humano. Semanas atrás, Estefanía Mercado anunció la creación de un programa de regularización de asentamientos humanos, compromiso que reiteró este día y que se pondrá en marcha a través del próximo Instituto de Vivienda de Solidaridad. Gracias por ver el video.